¡Ah, chicos! No sabemos lo que ha pasado, nos hemos muerto de repente y el vídeo ha colgado Bueno, a ver, por fin ¿Puedo atirar? En fin, puedo ir Hace rato que estábamos aquí ¡No! ¡Te van a matar! ¡No! ¡Nunca! ¡Ven aquí, guapo! ¡Ah, porque estoy aquí que no tocaré el culete! ¡Ven aquí! ¡Au! ¡Ah, tío! ¡No! ¿Por qué, malditos pechos asquerosos? ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¡Me voy a matar! ¡Toma! ¡Tonto! 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 ¡Te voy a dar calocha! ¡No! ¡Ya te daré calocha! ¡Pum! 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 ¡Bú! ¡Qué azúcar! ¡Bú! ¡Tengo más monedas que él! ¡No se están mirando! ¡Hola! ¡Qué tal! ¡Oye! ¿Y yo qué? ¡Eh! ¡Pues también! ¡Puedes llamar al gobierno y que nos ayuden! ¡No se! ¡A lo mejor! ¡Eh! ¡Ay! ¡Venga! ¡Mátalo! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Maldita seas! ¡Venga! ¡Ahora tienes que estirar el brazo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sube! ¡Sube! ¡Rápido! ¡Tú sube arriba! ¡Ay! 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 ¡Ay a tomar por chacos niños venga ahora venga es algo útil pues claro haré algo útil que de calle es que estoy trabajando pues claro haré una foto y quien es lo malo que podría pasar trabajo trabajo vaya haciendo que es lo malo oh dios mio ahora es lo que pasa esto eh ah si que has tenido porque me doy las ganas y se fue aquí me hago mira mi me voy a dar es que no me está bien allá me ha vuelto a el chabaco hay que irte ayer o te meto algo por el culo ah maldita sea no no por qué ah maldita sea que podría ser ahora vale a ver vosotros venid aquí a recoger me cago en mi vale tengo que hacer algo si es que sabes como entenderlo Oh, hola, abuelo. Hola, abuelo. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, abuela. Estamos derrotando al doctor Octocaraculo. ¡Ah! ¡Qué bueno! A nosotros no le tiré el escudo muchas veces. ¡No, tío! ¡Tío, ¿por qué se tiene que ir, maldito pringado de mí? ¡Adiós! ¡Maldito estúpido! ¡Tiene un helicóptero ahí y nadie le dispara ahí! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Tranquilos! ¡Estoy grabando, chicos! ¡Ya sé lo que tengo! ¡Ya sé lo que tiene que ser, momento! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Piu, piu! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Piu, piu, piu! ¡Oh! ¡Qué crack! Y se... y se... y se cayó. ¡Uuu! ¡Cogas! Creo que hace lo que tengo que hacer. ¡A ver, cambia tu momento de skin, tío! ¡Un momento! ¡Qué... es lo que tiene que hacer! ¡Ahora me quedo yo con el speederman! ¡No, que es broma, que es broma! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vintas cucarachas, imbécilas! ¡Toma eso! ¡Hay plantas aquí! ¡Toma eso! ¡Ven aquí! ¡Nunca! ¡Toma! ¡Ven aquí! ¡Qué es tronta esto! ¡Ven! ¡Toma! ¡Chucha! ¡Qué importa! ¡No! ¡No! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Guardar y continuar! ¡Ven! 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 ¡Aaah! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Flexa! ¡Ven aquí! ¡Te lo estoy de todo a ti! ¡Hombre elástico ahora! ¡Sí! ¡Pero no tengo! ¡Vamos a ver! ¡Ahora que me he hecho! ¡Puedo volar! ¡Oh! ¡Parece que me estoy metiendo! ¡Serán! ¡Tío! ¡Qué os! ¡Oh! 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 ¡Tío! ¡Qué haces! ¡Spiderman! ¡Espiderman! ¡Tío! ¡Necesito tu ayuda! ¡Pedorro! ¡Mira! ¡Me la quito por el culo! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Hola, chicle! ¡Necesitas balancearse! ¡Se dice! ¡Mantén pulsado círculo! ¡No! ¡Mi sentido arácnido! ¡Oh! ¡No te hayan! ¡Venga! ¡Fascala! ¡Mi sentido arácnido! ¡Mi sentido arácnido! ¡Oh! ¡Desde cuando tengo un sentido arácnido! ¡Va! ¡Qué importa! ¡Es muy raro que te salgan tirarañas de aquí! ¡Tío! ¡Hace! ¡Cosas! ¡No! ¡Hace cosas! ¡Ve! ¡Pam! 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 necesitamos al hombre elástico no es un normal, es un normal que ya subió solo eh, ahora déjame ser Spiderman ahora creo que necesitamos el Capitán América ponte el Capitán América como entonces no es que no necesitamos el hombre elástico aquí por eso oh mira yo hola hombre elástico me mató la heli y no hace nada, me mató la heli mira Spiderman está muerto, ah pues vale sabes no me voy a encontrar sin amigo porque le haces pegándole tío es muy raro vale que pegues a uno de tus muere mira aquí hay agua a darse a bañarse chicos ah y hola creo que tendríamos que ir dejando por aquí no yo me quedo aquí durmiendo sabes mía yo aquí en esta vaca ya estoy bien es que ya no se como abriros la puerta intenta destruirla ah vale no puedo vale vale se como hacerlo coge el dinero coge el dinero coge el dinero dinero no es importante ojala ya hubiera diamante aquí pero no vale lo estoy haciendo todo eh genial cuanto ayudas pero si a ver tú estás siendo español a ver yo tío que ahora hace falta ser otra persona tienes te toca ser otra persona eso no vale no 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 estoy esperando que hayas que llamar a las muchas algo ven Lucas cuéntame eh no quiero me da grima vale cámbiate de skin cámbiate de skin cámbiate de skin cámbiate de skin pero todo el rato no llevas el de spiderman tío tu lo has llevado un montón de underground tu lo ha llevado un montón de killer wtf eres un pelegigante soy espiderman soy soy chópame la pig yo soy chupo de la pobre jajaja jajaja hola ya va que importase es que emiten la pasma me largo de aqui toma esa adios brincao de mierda subid hola que tal te voy a matar morir 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 toma esa me mató me mató el amigo corre corre toma no hola que hace yo necesito llorar un poco vale no te pases ah esta parte oh si 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 quiero ser muy sexual creo que esta parte si no al final hola chicos que tal estáis oh mira que rico esta esta rico pero no no quiero sushi toma esa vamos a ver batalla épica marcan si querais la brilla ineptos ah 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 que alivia vamos vamos chicos no tengais miedo no estais tímidos chicos creo que lo vamos a ir dejando por aqui esto es un lio total bueno adios adios vamos adios vamos vamos Gracias.